En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. Alrededor de 250 miembros de los grupos de autodefensa avanzaron e ingresaron esta tarde a la cabecera municipal de Los Reyes, donde solicitaron el respaldo de habitantes y comunidades cercanas para asumir el control de la seguridad. De manera discreta, las primeras unidades arribaron a la cabecera municipal de Los Reyes, mientras que el contingente más numeroso con hombres y mujeres de Tancítaro, Buenavista Tomatlán y Apatzingán se preparaban para concretar la incursión. Alrededor de la una de la tarde, hombres y mujeres armados avanzaron en caravana procedentes del entronque de Peribana hacia Los Reyes, a bordo de unas 40 camionetas blindadas. La mayoría se desplazaron desde Peribán, cuya cabecera municipal y principales tenencias están en su control de estos grupos desde la mañana de lunes, cuando por la noche conformaron el Consejo de Autodefensas de Peribán en medio de la aceptación de la mayoría de habitantes. Alrededor de las 3 de la tarde, al arribar a Los Reyes en primer término, las autodefensas recorrieron el lugar y posteriormente se concentraron en la plaza principal. Esta nueva toma se da luego del acuerdo que líderes de autodefensa firmaron con los gobiernos federal y estatal para legalizarse a través del registro de sus armas y su incorporación a cuerpos policíacos. Con información de Sandra Saenz y...